Exactamente las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Está ausente el señor gerente municipal, está de vacaciones, nos acaba de llamar la Secretaría General, está en camino. Y entonces le voy a pedir a nuestro secretario técnico que se sirva a pasar la lista del caso. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Señora Justina Prado Roca. Comandante Néstor Pita Herrera. Comandante Jesús Sanlán Yapizarro. Comandante Córdoba Zárate. Comandante Alberto Montaldo Alegría. Comandante Frey Delgado de la Torre. Mayor Alberto Rojas Méndez. Capitán Blanca Cardeña Mamani. Teniente Briar Guillermo Muñoz Tipiani. En reemplazo de la doctora Adela Juárez Gumán, doctor Jimmy Aguirre Mayor. Señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Señor Carlos Yerena Segarra. Señora Carmela Segovia de Valencia. Doctor Carlos Contreras Ríos. En reemplazo del doctor Manuel Viches Aldíbar, doctor Luis Arevalo Hernández. Se ha incorporado la señora Justina Prado Roca. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, entonces con el quórum reglamentario damos inicio a la sesión número 127 desde que se inició la gestión. Quiero anunciar que hoy día es una sesión especial. Tenemos un reconocimiento a un grupo de serenos, de policías y a una persona de la compañía de bomberos número 28 por sus destacadas labores. Este grupo humano va a recibir un reconocimiento por parte del comité. Este reconocimiento se denomina el tulipán de oro. Y entonces para nosotros es un día muy especial porque el trabajo y el trabajo muy bien hecho es reconocido por todos los miembros del comité y por toda la comunidad miraflorina. Eso va a ser dentro de un momento. Nosotros vamos a ir desarrollando la sesión. Yo quisiera dejar la parte pertinente para la premiación hacia el final porque me gustaría poder tener tanto la sesión de informes como la exposición de los jefes de área. La exposición de los jefes de área se nos puede estar quedando en el tintero y creo que ese es un tema muy importante que debe estar presente en la sesión del día de hoy. Entonces, si me permiten, vamos a invertir el orden de la agenda. Vamos a sección informes. Si es que hay algún informe en mesa, ofrezco el uso de la palabra. Sí, por favor. Adelante, coronel Augusto Vega. Gracias, señor alcalde. Para dar lectura a una carta recesionada el día jueves que dice lo siguiente. Estimado señor Augusto Vega, lo saludo cordialmente y le escribo solo para comunicarle que el día de ayer su personal de área 3 grupo 2 de Serenago fueron muy eficientes al encontrar y devolverme intacta mi cartera de cuero negra que la olvidé en el parque Francisco de Cela en Miraflores. Unos minutos después me acerqué al parque para buscarla y su personal me la entregó luego de verificar con mi DNI que yo era la dueña. Un agradecimiento especial al sereno que le encontró y lo reporto inmediatamente. Lamentablemente no recuerdo su nombre, pero el supervisor de este sereno es el señor Carvajo Basso. Aprovecho la oportunidad para felicitarlo para el personal tan honrado y eficiente que tiene a su cargo. Atentamente, Mónica Zambrano. Asimismo, doctor, quiero informar que en coordinación con el Comité Olímpico, la Policía Nacional, se han previsto los aspectos de seguridad en relación a los primeros Juegos Sudamericanos de la Juventud Lima 2013, que se desarrollarán entre el 20 y el 29 de septiembre en el Distrito de Miraflores. Se realizarán las competencias de bola y playa en el parque temático y la clasura del evento en el Estadio Bonilla. Asimismo, con relación al curso de adiestramiento de mi mascota 2013, para conocimiento de los vecinos, este domingo 22 se va a llevar a cabo en el Parque Francisco de Sela, ubicado en la calle La Oscapulis, cuadra 6, altura de la cuadra 23 y 24 de la avenida Benavides. Eso es todo lo que tengo en forma, doctor. Bien, muchas gracias. Gracias. El día miércoles, durante la sesión de Gobernando con los Vecinos, tuvimos la oportunidad de atender a un vecino que hizo una petición en temas de seguridad ciudadana. Había sido invitado el vecino, no sé si se encuentra presente. No ha llegado, ¿no? Ha estado coordinando con el señor Pasano, pero no está presente. Si llegase el vecino, por favor, señor Pasano, me avisa. Correcto, eso es importante. Muy bien, ¿alguna otra información que quiera ser compartida en la mesa? Señor Carrera, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, señores miembros del comité, muy buenos días. Señor alcalde, lo que le quería informar era que como representante de la Junta de Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, casi hemos culminado lo que es el presupuesto participativo para el próximo año. Para quien habla es una satisfacción muy grande, no solamente porque me encuentro en campaña electoral y me siguen entregando firmas, sino el encuentro con los vecinos que han seguido este evento del presupuesto participativo, y sobre todo la reacción de los delegados vecinales en un voto de consenso, un voto de conciencia, uniéndonos a la seguridad ciudadana, a darle más valor, darle más armas para combatir la delincuencia, que cada vez la vamos bajando todos. Asimismo también más adelante explicaré los motivos, pero lo traigo en orgullo acá a esta mesa y los comparto con todos los presentes, porque al unísono los delegados vecinales dijeron, continuamos, y yo tengo grandes edificios en mi zona, los mismos que se están escribiendo para votar por ello, y lo resalto porque qué hermoso, no solamente los delegados vecinales, las agrupaciones independientes, sino que los vecinos ya están enterados del hecho y me están pidiendo inscribirse, agradezco participación vecinal, el link que ha puesto para la votación electrónica, y acá está, no miento, la cantidad de gente que se va adhiriendo. Eso era lo que tenía que informarle, muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Carrera. ¿Algún otro informe en mesa? Sí, por favor, le damos el uso de la palabra al comandante Freddy Delgado. Sí, buenos días. Para hacerles conocer, ya se han iniciado los operativos en conjunto con los sectores de Serenazgo de la Municipalidad. Ha habido dos operativos en Comandante Espinar y 28 de julio. Así mismo se ha hecho un operativo en una obra de construcción para identificación plena de trabajadores. En la obra se encuentra entre 28 y Paseo de la República, con los equipos de los patrilleros nuevos que tienen el sistema de consulta en el lugar. Solo brevemente, se ha puesto a disposición aproximadamente 10 vehículos por requisitorias, motocicletas lineales, 65 motocicletas entre las comisarías de Miraflores y San Antonio, y el número de intervenciones va creciendo diariamente. Es lo que quería hacer presente. Bien, muchas gracias. Es muy importante esa presencia de los vehículos inteligentes, los patrilleros inteligentes, porque va a facilitar una serie de operativos que ya se vienen realizando. Yo solamente quería compartir con los miembros de la mesa, por ejemplo, el día de ayer, en la noche tuvimos una reunión con el Consejo Nacional de Competitividad, ente en el cual yo soy parte del directorio. Ayer se rindieron las cuentas que cada seis meses se rinden al país por parte del Ministro Castilla, con relación a cómo va la competitividad del país. Creo que ustedes saben, yo represento a los gobiernos locales en este ente. Y en la antesala, la Ministra de Trabajo, Nancy Laos, me comentó que el Premier le había hecho un comentario, a su vez, de la exposición que nosotros tuvimos hace una semana en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y que estaba muy interesada en saber qué cosas estábamos haciendo con relación a los temas de las construcciones, el manejo que se hacía con las personas que iban a trabajar en el distrito y cómo se estaba canalizando esta situación. Entonces le conté los operativos conjuntos que teníamos con la Policía Nacional y cómo de estos operativos conjuntos se habían visto varias personas que estaban con requisitoria. Y también le expliqué que a veces teníamos algunas dificultades para poder in situ saber el tema de la requisitoria. Pero le confié que a raíz de la llegada de los patrulleros inteligentes era muy importante y mucho más sencillo poder tener, por las facilidades con las que se cuentan los patrulleros, información del tema de la requisitoria. Le gustó mucho esta idea y me ha pedido que coordinemos para hacer algunos operativos conjuntos. Ya con el Ministerio de Trabajo hemos hecho algunos operativos que están relacionados con temas de seguridad industrial o temas de seguridad en las construcciones. Estamos también planificando hacer algunas otras cosas más, pero si podemos hacer un tema conjunto, Ministerio de Trabajo, Policía Nacional y Serenazgo, creo que le va a dar mucha más potencia a esta barrida que se hace con las comisarías en cada uno de los sitios donde se están desarrollando construcciones. Sabemos que el boom de la construcción está en su efervescencia, sabemos que en Miraflores hay nuevos edificios, sabemos que también hay gente que llega y no tiene la calidad ni la capacidad para ser considerado un constructor o una persona que tenga una calidad moral adecuada. Y de ahí se han producido algunos robos que hace, gracias a Dios, mucho tiempo con estos operativos que estamos evitando. Esto también es extensible o extendible al tema relacionado con los operativos de las motos lineales que se vienen realizando continuamente. Yo pido entonces a los miembros del comité que en ese aspecto no bajemos la guardia para nada, porque ambas cosas nos han traído resultados muy positivos. El hecho de haber tomado estas medidas de prevención en las construcciones y el hecho de haber también encontrado en algunos casos que hay conductores de motos lineales que llegan al distrito que no tienen la calidad ni la capacidad para poder llegar, ya sea porque la documentación es falsa o porque hay alguna irregularidad con las patentes, etc. Bien, dicho esto, quiero dar la bienvenida, se han incorporado como invitados la doctora Ana Herencia Félix, el señor Ernesto Centeno, que provienen del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Política Criminal, así también como el señor Rommel Ruiz, sociólogo del Ministerio de Justicia, que hoy día van a tener una reunión conmigo después, pero que habían también sido invitados para poder participar y que vean un poco cómo se desarrolla este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que para nosotros los miraflorinos es un orgullo realmente, tenemos, como hemos dicho al principio de esta reunión, 127 reuniones desde que se inició la gestión. Eso es bastante inusual, si nosotros comparamos la data, la numeración o los números en general que se tiene en otros sitios, a veces no pasan de 5, 6, 7, 8 reuniones en todo lo que va de la gestión. Y lo más importante no es solamente el número cuantitativo, sino lo cualitativo que va saliendo de acá. Aquí no nos creemos ni los dueños de la verdad, ni que hemos descubierto lo último en temas de seguridad. Lo que somos conscientes todos es que aquí hay un trabajo cotidiano y muy importante, sobre todo voluntario. Para mí es muy valioso ver que, por ejemplo, de esta ala tenemos una serie de oficiales reputadísimos que están trabajando, acá tenemos civiles también que están trabajando, y esa es la conjunción de las personas que tienen que hacer la seguridad ciudadana en el país. Veo que también se ha incorporado la señora Carmela Segovia, que acaba de llegar a la reunión, entonces tenemos cuero un pleno en esta sesión. Nos está faltando, me parece, el comandante de Córdoba, no más, para tener ahora sí el cuero un pleno, nos falta una persona. Dicho esto, no sé si hay alguien más que quiera hacer un informe, si no vamos a pasar rápidamente. ¿Tiene un informe, señora Carmela? Sí, adelante, por favor. Pido que sea breve porque tenemos dos exposiciones que nos esperan. Buenos días, señor alcalde, buenos días, señores del comité. Simplemente para manifestarle, señor alcalde, que la señorita Juana Shedá manifiesta que había asistido a una audiencia de los miércoles y lo que agradece es con la rapidez que le están solucionando los requerimientos y a que se apersonó a su domicilio el señor Cisneros y le manifestó de que, de acuerdo al requerimiento que ella ha manifestado, le están solucionando los problemas. Pero en eso me dice que había pedido una caseta de serenazgo, pero viendo que la tecnología moderna en nuestro distrito está avanzando, ella dice, me he dado cuenta que en vez de la caseta, que ya no existen, sería posible un videocámara, porque ya le había manifestado al señor Cisneros el porqué. Y luego manifiesta también de que quisiera tener una entrevista con el jefe de tránsito para que ella personalmente le manifieste los requerimientos que tiene por el reducto, ella vive, ¿no? Entonces, ella dice, quisiera tener una comunicación directa para manifestarle mis requerimientos. Eso es todo, señor alcalde. Bien, cualquier cosa, yo voy a pedir que a través del secretario técnico se hagan las coordinaciones para estas entrevistas. Nosotros somos muy ejecutivos, estamos buscando que las cosas se tomen de primera mano. Y las reuniones de los días miércoles están teniendo un dinamismo muy especial. Antes era muy formal, quizá, y se iba recibiendo a uno por uno. Ahora, todas las personas que están aquí están siendo atendidas en simultáneo. Y yo voy llegando a cada uno de los grupos, uno por uno, para conversar también y ver cómo está la situación de la atención. Contamos con la presencia de los funcionarios, que son los que van haciendo la primera intervención. Y eso les está dando un dinamismo muy especial, por eso que la señora que ha venido el miércoles ha sentido esta rapidez en la intervención. Se atiende y se actúa. Bien, si no hay más informes, entonces vamos a todavía ir después con el tema de la premiación. Tengo también en cartera la exposición del señor, su gerente de movilidad urbana, señor Armando Mendoza, que le voy a pedir que nos ilustre sobre las señales horizontales para no bloquear los cruces. Ese era un encargo que se le había dado. ¿Cómo va eso? ¿Qué tanto hemos avanzado con relación a ello? Y después de la exposición del señor Mendoza, vamos a tener la rápida exposición de los tres jefes de área, para después pasar en la última etapa de la reunión a la premiación con el Tulipán de Oro. Adelante, señor Mendoza, con su exposición. Muchas gracias. Señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos de Miraflores, en esta oportunidad me dirijo a ustedes para dar cuenta de la implementación de la señal horizontal, no bloquear el cruce en el distrito de Miraflores. El objetivo de la implementación de la señal es reducir los niveles de contaminación ambiental y sonora, reducir el tiempo de desplazamiento, reducir los niveles de estrés, tanto de transeúntes como de conductores, y promover el desplazamiento adecuado y el respeto a la vía pública y en la vía pública. Para los vecinos de Miraflores que nos están viendo, esta señal está descrita como una malla de color amarillo, cuyos bordes externos forman un rectángulo, un cuadrado, que se encuentra ubicado mayormente en las intersecciones, así como se muestra en este gráfico. Se van a ver ustedes a partir de... Bueno, hace algunos días atrás ya se utilizó en condición de prueba, pero en la actualidad ya se encuentran implementadas 10 intersecciones del distrito con esta nueva señal. Siguiente, por favor. Los aspectos considerados en la evaluación de las intersecciones, toda vez que cualquier intersección no puede ser señalizada de esta manera, se han tenido en cuenta la simetría de las vías que forman la intersección. En este tenemos un ejemplo, la intersección de la avenida Pardo con las calles Patahualpa y con el pasaje Olaya. Vemos que la simetría de la vía es totalmente diferente en el sentido del tránsito a la intersección con Atahualpa con la que respecta a Olaya. En segundo lugar, la cercanía a una intersección semaforizada. El tercer punto que tuvimos en cuenta, el nivel de congestión. El cuarto, los giros a la izquierda. El quinto, la infraestructura y señalización complementaria. Y los seis, los cruces con actividad en el entorno. El siguiente, por favor. Las intersecciones implementadas han sido las siguientes. La avenida Benavides con la calle Buclay, en el sentido de este a oeste, su estado de mantenimiento, toda vez que esta señal le ha sido implementada hace más de un mes. Y el metrado lo podemos observar ahí. Y el tipo de vías que corresponde son... El tipo de vías que corresponde figura en la diapositiva. La segunda intersección que hemos implementado es la avenida Benavides con la calle Francisco de Paula Ugarrisa, en el sentido de oeste a este y de este a oeste. Esta diferencia, en el sentido de que no se coloca toda la intersección, obedece a que hay un separador central. Entonces, en algunos casos es necesaria su implementación en una de las vías. Y cuando corresponde a ambos sentidos, hemos colocado esta indicación. Está también en condición de implementación, es decir, por primera vez se va a ubicar en esa intersección. La tercera es la avenida Benavides con la calle Alcanfores y abarca toda la intersección, está en condición de implementación. Ahí vemos nosotros cuáles son las condiciones de las nuevas vías. La avenida 28 de Julio con la calle Grimaldo de Solar, en toda la intersección, está en vías de implementación. Vemos el área que ocupa la señal. En la avenida 28 de Julio con la calle Porta, toda la intersección está en condición de implementación. Por favor, la siguiente. La avenida Roque Boloña con la calle Salvador Gutiérrez, en el sentido de oeste a este, hay que hacer conocer de que esta señal igualmente fue implementada hace algún tiempo atrás y se encuentra en condición de mantenimiento. La siguiente intersección señalizada es la avenida Petitoire con la calle General Vidal, ocupa toda la intersección, está en condición de implementación. Actualmente ya se encuentra, ustedes pueden observar que ya se encuentra debidamente pintada en la intersección. La calle Chel con el pasaje Pinos, en toda la intersección. La avenida Pardo con la calle Martiro Laya, en el sentido de oeste a este, y acá tenemos que hacer una aclaración, que es Martiro Laya en el sentido de la calzada, en la parte de la calzada y en la otra de la intersección con la calle Atahualpa. La avenida Ricardo Palma con la avenida La Paz, en ambos sentidos, está en condición de implementación. Igualmente hoy día ya pueden ustedes observar que está debidamente señalizada. Y la calle 2 de Mayo con la calle Atahualpa. A respecto, señor alcalde, quiero hacer conocer de que la única señal que todavía no ha sido implementada ha sido la que corresponde a la intersección de Pardo con pasaje Olaya y con Atahualpa, perdón, con pasaje Olaya, en razón de que se está implementando el reasfaltado de la vía. Entonces, para evitar pintar y volver a levantar, volver a tener que hacer ese trabajo, se ha previsto de que este fin de semana que se van a realizar las actividades puedan complementarse el pintado correspondiente. Lo siguiente, por favor. Para el efecto, se estableció un cronograma de implementación que comprende la elaboración del informe del plan de implementación de la señal no bloquear el cruce, que duró cuatro días, la evaluación de las intersecciones implementadas antes y durante, que duró 34 días, el informe final en medición de objetivos logrados, tres días, la colocación del refrescamiento de señales verticales preventivas o reguladoras y la adecuación de los tiempos de ciclo, esto para lo que refiere a los semáforos, en tres días, la demarcación de la señal horizontal, marcas en la calzada dos días, cosa que, como vuelvo a reiterar, ya se encuentra totalmente implementada en 10 intersecciones del distrito. La campaña es educativa en cada una de las intersecciones, si ustedes en este preciso momento se encuentran, encontramos realizando una campaña en la intersección de las avenidas de la calle 2 de Mayo con la calle Atahualpa. El control y la fiscalización, que está, como nosotros sabemos, está a cargo de la Policía Nacional del Perú, en esta oportunidad aprovechamos la presencia del señor comandante, jefe de la Unidad de Control de Tránsito, Sur 1, para que pueda apoyarnos en el momento oportuno a fiscalizar el cumplimiento de esta disposición. Y finalmente, la implementación de banners informativos de la señal, que se efectúe en un plazo de tres días. El siguiente, por favor. Como información complementaria, la Municipalidad de Miraflores seguirá evaluando las intersecciones para determinar las condiciones de su implementación. Es decir, que con este trabajo no se ha culminado la evaluación de las intersecciones. Continuamos observando detenidamente, pero como les digo, no es simplemente la colocación de la señal, sino poder examinar o evaluar las distintas condiciones que se presentan en cada intersección. La infracción está tipificada como grave y enumerada como G70. Detener el vehículo sobre la demarcación en el pavimento de la señal, no bloquear el cruce desde el 27 de marzo del 2013. Y la multa que corresponde son 8% en la unidad impositiva tributaria, 296 nuevos soles en la actualidad y 20 puntos en el récord de infracciones. Esa es toda la información que puedo brindar al honorable miembro del Comité de Seguridad Ciudadana en lo que refiere a la implementación de la señal no bloquear el cruce. Señor alcalde. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta que le quieren hacer a el señor Mendoza. Armando, yo te pediría que esto lo coordines correctamente con el comandante Montaldo para poder hacer algunos operativos en los cruces. Es importante que se vea la presencia de la policía también y obviamente la aplicación de sanciones, porque lo que no queremos es que se haya pintado eso y que quede como pintura muerta. Acá lo que queremos es que haya una efectividad y que esto permita, uno, los pases adecuados y dos, lo más importante, que se eviten los accidentes. Es un tema de seguridad que estamos nosotros propiciando al cumplir con esto. En concreto, ¿cuántos cruces tenemos ya pintados? 10 intersecciones, doctor, quedando pendiente una que es la de Pardo. Correcto, la de Pardo, que es comprensible porque está en proceso de mejora, la carpeta asfáltica ahorita en todo Pardo. Bien, entonces hay que hacer un monitoreo de esto para ver cómo va aplicándose esta situación, pero va a ser muy importante la presencia policial en esas esquinas y yo voy a pedir que después hagan la coordinación ustedes. Señor Carraya, tiene el uso de la palabra. Señor Acá, le disculpe. Colaborando con sus palabras, para mí es una novedad esto de los cruces en las intersecciones. No sé si usted podría ver la manera de cómo difundirlo al vecino y a quienes lo visitan, porque la verdad ha sido un poco, para ser conductor, creo que nadie tiene mucho conocimiento y lo ve, yo tengo unos muy cerca, también fue una sorpresa, pero creo que habría que difundirlo y ser Miraflores el primer distrito que tiene y lo difunde. Sí, esto ya viene de hace algún tiempo atrás, es una política que se ha establecido con estas sanciones y esta necesidad de poder hacer que estos cruces pintados o marcados sean cruces efectivos para que la circulación no se detenga. Es lamentable encontrar que mucha gente llega a la esquina y tiene la psicología de que tiene que meter el carro a acomodar el lugar, entonces al final se hacen unos nudos que son dificilísimos de desatar y cuando no se hacen los nudos hay los choques, entonces ahí viene el problema. Esto nació el encargo de alguno de los comités pasados, alguna de las reuniones del comité pasado, no sé, de repente usted se había retirado o por alguna razón no estaba, y sí, de repente lo que debe faltar es un poquito de más información, sobre todo para que las personas vayan tomando conciencia. Entonces ese es el aspecto que yo rescato de la intervención que podemos nosotros como municipalidad asumir para poder difundir y hacer llegar mejor el mensaje. Ese es un punto, digamos, a implementar, sin perjuicio de que ya se comience a trabajar y sancionar, porque yo creo que la mejor forma, más allá de lo explicativo, de lo preventivo, la gente se va a cuidar cuando se den cuenta de que están invadiendo el crucero o la zona de no cruce y que tengan una papeleta. Yo prefiero que estemos abocados más a eso que a estar poniendo, a través de la Policía Nacional, porque no nos corresponde a nosotros, sanciones por haberse excedido un tanto la velocidad en algún sitio, aparentemente. Digo aparentemente porque también hemos tenido una disociación y un reclamo que hemos sufrido de lugares donde la velocidad máxima era de 60 kilómetros por hora, pero había una señal de 35 y se generaban algunos problemas con los usuarios de la vía que decían, me están poniendo papeletas y creían que era la municipalidad la que ponía las papeletas. No somos nosotros en la Policía Nacional, pero ya estamos regulando estas situaciones con los letreros que sí son nuestros. Entonces, por favor, pediría, comandante, que usted pueda coordinar también con el señor Mendoza para que este tema sea muy fluido y que nos ayude a todos los ciudadanos y que Miraflores sea un ejemplo de cómo se cumplen las normas y cómo se aplica este pintado en beneficio de la ciudadanía. Bien, muchas gracias, señor Mendoza, por su información. Bien, lindamente lo vamos a llamar más adelante para que nos pueda dar una información adicional para ver cómo va la implementación de esta medida que es muy saludable. Vamos entonces a pasar rápidamente a la exposición de los tres jefes de área, comenzando con el área 1. Adelante, por favor. Señor Peralta, como ya sabemos nosotros, tratemos de ser lo más sucintos posibles en aras a la economía temporal. Comprendeo, doctor. Señor alcalde, buenos días. Miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, Miraflores, buenos días. Señores invitados, buenos días. El área 1, del 6 al 19 de septiembre, ha realizado cuatro charlas de orientación y capacitación. El martes 10 de septiembre se dio charlas al Colegio Independencia. Cito en la avenida Paseo República, cuadra 49, se contó con la asistencia de 50 alumnos. El miércoles 11 de septiembre, 7, 30, 8 y 40, se dio charlas a los alumnos del 5 de secundaria, también en el Colegio Independencia, donde hicieron 60 alumnos. El miércoles 18 de septiembre, en el Colegio Andrés Bello, de 9 y 30 a 10 y 30, se dio charlas a un promedio de 70 alumnos. El jueves 19 de septiembre, de 9 y 30 a 10 y 30, se dio charlas en el Colegio Rebeca Carrión, a su estudio de los padres de familia. Así mismo se ha dispuesto un servicio de 8, 13, 18 horas a la salida de los colegios. Esta charla se le impartió a las funciones que cumplen Serenago y Miraflores, las medidas preventivas de seguridad que deben tener en cuenta, se les orienta con imágenes de los peligros que se pueden presentar en la vía pública y qué hacer frente a un hecho delictivo. Hacerlos participar como portavoces y hagan llegar a sus padres las medidas preventivas que deben adoptar en sus hogares. Se les hizo entrega de volantes con los números telefónicos de seguridad ciudadana. Servicios especiales se continúan con servicios especiales ordenados por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Seguimos con los tamborilleros en el Parque María Reyes, erradicándolos. El domingo 15 de septiembre se erradicó a 120 tamborilleros. En Nuevo Los Gutiérrez se sigue ocupando el servicio a las 24 horas. En el Módulo de Santa Cruz se han atendido 13 atenciones de esta semana. Estamos viniendo de seguridad en los malecones. Puente del Instituto a cargo de la Viralía de Canines, 16 a 22 horas. El domingo 15 de septiembre se llevó a cabo en el programa de estando mi mascota en el Parque Francisco de Sela y estando 80 canes donde existieron 120 vecinos. Se sigue ocupando el servicio en la playa de jurisdicción las 24 horas operativos. En la presente semana hemos realizado diversos operativos. Hemos intervenido con apoyo de la Policía Nacional 664 motos, de los cuales se han puesto 55 motos y 6% de la comisaría. 27 por no contar SOAP, 12 por no tener licencia, 3 por no tener tarjeta de propiedad, 9 por licencia de conducir falsa y 4 con orden de captura SAP. Asimismo, quiero indicar al comité que el día de ayer el Escuadrón Sur nos está apoyando en estos operativos. Trabajadores de Constitución Civil, hemos intervenido a 19 obras, de un total de 697 obreros con apoyo de la policía, no registrando ninguna novedad. Comercio Informal, hemos intervenido 42 ambulantes en 3 operativos con el apoyo de fiscalización. La pobre vehículos, 5 operativos con decomiso y baldes de sustanciales utilizados para esta actividad, interviene de la semana 9 de lavacarros. Recicladores, hemos hecho 12 operativos con respectiva decomiso y reciclaje y puestas de impulsión de los comunes compactadores. Patrullaje, seguimos, interviene de patrullaje con San Isidro. Taxistas, el mito de una vía pública se ha orientado a 100 taxistas. Interviene restante que no hemos tenido. En cargo, se ha radicado la presencia de gente de mal vivir que pronuncian por la bajada de San Martín y se ha visitado las clínicas y centros de salud del área 1 con la finalidad de orientar al personal sobre las medidas preventivas y de seguridad que deben adoptar y prevenir que se sean víctimas de robos. Esto, doctor. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que se quisiera hacer. Para mí me queda muy clara la exposición. Si no hay nada que preguntarle al señor Peralta, vamos a darle el uso de la palabra al señor Valenzuela, del área 2. Señor alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, señores invitados, tenemos ustedes muy buenos días. El área 2 del viernes 6 al jueves 19 de septiembre ha hecho el siguiente trabajo. Capacitaciones. Durante estas dos semanas se ha impartido en situ la capacitación a los campistas y conserjes. 24 campistas y 17 conserjes. Se han realizado operativos de construcción civil, habiéndose intervenido un total de 318 obreros. Asimismo, en coordinación con el comandante Néstor Pinter Herrera, se efectuó operativos de motos lineales en el óvalo de Miraflores. Y el día de ayer, en coordinación con el comandante Freddy Delgado de la Torre, jefe del departamento de Emergencia Sur 1, en 28 de julio con reducto. En total se han intervenido 217 motos, de las cuales fueron puestos a disposición 27 a la comisaría. Operativo de menores en estado de abandono. A horas 20 del día 13 de septiembre se diuncia el operativo de menores denominado Protección 2013 con la comisaría de la familia de Berta González Posada y seguir recontándose con la presencia de dos fiscales, dos alferes, dos suboficiales y apoyados por personal de Serenadbo, con la finalidad de captar menores en abandono, finalizando el operativo a las 22 horas, teniendo como resultado cinco menores y una persona mayor siendo conducida a la comisaría de la familia para los trámites de ley. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la Gerencia Seguridad Ciudadana, el consumo de sustancias tóxicas, erradicando un libador escandaloso restaurante del Parquetito en 10 Canseco, calle Lima y un grupo de jóvenes libando en el Parque Kennedy. Lavadores de vehículos en la vía pública, erradicando en Berlín con Libertad y en Libertad con José Galvez. De recicladores informales, decomisados en Colón cuadra 4 y en Francia cuadra 7, de taxistas dormitando en la vía pública orientando a taxistas en calle Lima. De parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización, retirando de las Acacias cuadra 2 y dejándolos en el Estadio Bonilla. De comercio informal, personal de Serenadbo, erradicando a dos vendedoras informales en Malecón Balta, cuadra 7, orientando a un guitarrista en pasaje San Ramón. Continúa el patroillaje integrado con Serenadbo de Surquillo y Barranco, operativos de erradicación de personas durmiendo en la vía pública, personal de Serenadbo, erradicando a un sujeto durmiendo en Libertad cuadra 1 y a un sujeto en Alcafores cuadra 5. En acantilados, puentes, personal de Serenadbo, erradicando a un sujeto del puente Reducto y en el acantilado de Malecón, Armendariz, se ubicó una cueva usada por gente de mal vivir, haciéndose las coordinaciones pertinentes con la gerencia de obras públicas para el tapeado del mismo. Operativo de erradicación. El 12 de septiembre, a las 13 y 36, personal de Serenadbo, con apoyo de la Policía Nacional, intervino en una casa abandonada, sitio en la avenida Grado, erradicando a una pareja de gente de mal vivir que usaba el sitio para pernoctar y para drogarse, siendo atendida de esta manera la queja de un vecino del sector. El 14 de septiembre, a las 11 y 40, personal de Serenadbo, de servicio en la zona 4, entre el reclamo de algún vecino de la zona con apoyo de la policía, erradica a un sujeto de mal vivir que había ocupado el predio, sitio en Grado, 180, y que usaba como vivienda. El 14 de septiembre, a las 12, personal de Serenadbo, con el apoyo de la PNP, intervino en la casa abandonada, en Grado, 136, erradicando 4 sujetos de mal vivir. Y el 16 de septiembre, a las 12 y 55, personal de Serenadbo, con apoyo de la policía y fiscalización, procedió a la erradicación de 4 personas de mal vivir que estaban ocupando el predio, sitio en Grado, 136, clausurando posteriormente la puerta de entrada. Servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, colegios, iglesias, puentes. Se continúa con la entrega de edípticos recomendaciones para la contratación de trabajadoras del hogar. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El 5 de septiembre, a partir de las 20 y 45 horas, se apoyó con dos motorizados a un grupo de aproximadamente 80 ciclistas en su paseo por diferentes calles del área 2. El 6 de septiembre, a partir de las 1 y 55 horas, se erradicó de Bellavista, cuadra 2, un grupo de 12 motorizados que bebían licor y permanecían con los motores en funcionamiento, causando ruidos molestos. El 7 de septiembre, a las 1 y 40, se atiende a una persona herida tras una gresca que se traslada con ambulancia de la municipalidad al hospital Casimir Ulloa. El 7 de septiembre, a las 19 y 50, personal de serenazgo en conjunto con personal de tránsito y de fiscalización, intervino en un mototaxi en Larco, cuadra 1, se le derivó a la comisaría Miraflores. El conductor se encontraba en aparente estado de debilidad. El 8 de septiembre, a las 20 y 45, personal de serenazgo coordina a solicitud de un vecino de surco la recuperación de un celular, el que se encontraba en poder de una persona que lo devolvió con la condición que no se haga denuncia policial. El 11 de septiembre, a las 10 aproximadamente, se apoyó a bomberos de la compañía Miraflores, de 28 en la atención y evacuación de un obrero que sufrió un accidente con contusiones en la obra de construcción ubicada en Bellavista, cuadra 3. Se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina. El personal de CEWEI continúa prestando servicios en la zona del microcentro, parques e intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 5 intervenciones resaltantes. El 6 de septiembre, personal de serenazgo de servicio en el parque Raimondi retiene una fémina acusada por una amiga de hurtarle el celular. A la llegada del apoyo del PNP se compruebe el hurto por lo que se deriva de la comisaría y de la gravedad de la comisaría de Miraflores. El 12 de septiembre, a horas 12 y 20, personal de CEWEI de serenazgo de servicio en malecón Cisneros al observar el hurto de una cámara fotográfica inicia la persecución al ladrón al que deja caer la cámara dándose la fuga recuperándose la cámara y devolviendo a la turista agraviado. El 15 de septiembre, a horas 8, personal de serenazgo de servicio en la zona 8C interviene con apoyo policial a dos sujetos acusados de robar con dos celulares y una cartera al interior de una discoteca al encontrársele los bienes robados son trasladados juntos con la denunciante de la comisaría de Miraflores. El 15 de septiembre, a horas 21 y 30, personal de serenazgo de servicio en la zona 8C apoya a un taxista que estaba siendo amenazado por un supuesto cliente con una jeringa. Se le reduce y con apoyo policial se le deriva a la comisaría de Miraflores. El 16 de septiembre, a horas 16 y 20, personal de serenazgo de servicio en Shell, cuadra 1, captura a un sujeto que había arrebatado un celular a una persona y la llegada del apoyo policial se traslada a la gravedad y al denunciado a la comisaría de Miraflores. El personal de serenazgo de Miraflores en todo momento se mantiene alerta y vigilante y con buena actitud. Eso es todo, señor alcalde, he sido preciso y conciso. Gracias, señor Valenzuela. Algunos comentarios con relación a su exposición. Quiero comenzar con algo que a mí me preocupa mucho, Grau, la zona de Grau, que es una zona donde nosotros hemos detectado que existían zonas de uso de drogas y 20 drogas que son lugares que están prácticamente abandonados. Hay que ubicar a los propietarios de esos inmuebles y hay que hacer una acción con ellos. Si los propietarios no generan prevención en estos inmuebles, hay que tapear esos ingresos. Obviamente con el cuidado del caso que no haya nadie al interior, pero lo que no podemos nosotros es dejar esto abierto, son viviendas abandonadas, porque ahí se están juntando personas de mal vivir que consumen drogas y que venden drogas. Ojo, también acá le pido al comandante Pita, esa es parte de su jurisdicción, hay que estar muy atentos. Yo sé que ya hay algunas denuncias presentadas en la comisaría por esas cosas. No quisiera que este se vuelva un foco de venta de drogas, porque por ahí hay muchas discotecas y lugares donde hay posibilidades de consumir drogas o de comprar drogas. En esa línea también nos han pedido mayor refuerzo en las calles Porta, Berlín y Colón. Sé que ya hay caninos en esos lugares, pero hay que estar rondando con tácticos porque también se ha denunciado venta de drogas en la zona. Otra vez, el tema de las discotecas, de los ambientes que están de divertimento por la zona, jalan muchas veces a estas situaciones de consumo de drogas y ventas de drogas para su consumo de drogas. El tercer punto, los acantilados. Hay que estar siempre atentos y haciendo un repaso por los acantilados porque las personas de mal vivir suelen buscar los acantilados para dormir. A veces encuentro yo cuando hago deporte en las mañanas unos cartones ahí, signo de que han dormido. O también se encuentran personas durmiendo todavía. Entonces, así como estamos preocupados porque no hayan taxistas dormitando, esto no es un dormitorio para que vengan a dormir las personas de afuera, con los taxistas los estamos orientando a que no lo hagan. Hay que hacer lo propio con las personas que llegan a los acantilados o debajo de los puentes, sobre todo el puente que colinda con barranco. Es una zona bastante utilizada por personas de mal vivir. Entonces, hay que ponerle énfasis ahí a un trabajo cuidadoso para poder orientar a estas personas que no son los lugares para pernoctar o dormir. Muchas gracias por su exposición. Lo invitamos al señor Pinsas, jefe del área 3, para que esté haciendo su información. Buenos días, señor alcalde, integrante del comité, vecino de Miraflores. En el área 3 se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios emblemáticos, iglesias, bioferias, Puentes, 28 de Julio, Benavides, Ricardo Palma, descansé con el turno de la tarde. Se continúa con los operativos de lavadores de vehículos, recicladores, comercio ambulatorio, vehículos mal estacionados, operativos de soldaditos, así como los operativos de construcción civil. En la calle Los Gladiolos, número 144, a la compañía constructora Pisona, en la calle Sabogal, 211, con la compañía constructora JIA, y en la avenida Roque y Boluña, 111, a la compañía constructora JIR. En total, se verificaron promedio de 78 obreros sin novedad. Asimismo, continúan realizándose los operativos inopinados del control de tránsito de vehículos mayores y motos lineales, con la participación de la comisaría de San Antonio y siempre el apoyo valioso de la unidad Lima Sur 1 de tránsito. actividades realizadas. Ante la aparición de hechos delictivos contra los nosocomios y clínicas, se previa entrevista con el doctor Manuel Vilches Aldíbar, por intermedio de la oficina de coordinación, se realizó una entrevista con el jefe de seguridad del hospital Casimiro Ulloa para incrementar y extremar las medidas de seguridad en ese nosocomio. La pizzería La Romana que tiene establecimientos en diferentes distritos de Lima ha sido objeto ya de cuatro robos, dos en su local de Pueblo Libre, uno en San Isidro y otro en Surco. Es por eso que la que tenemos en Miraflores en la cuadra 29 de la avenida Benavides ha sido visitada por nosotros para las medidas que van a evitar los clientes en coordinación con la central de alerta Miraflores se ha podido editar la charla para enseñarles a ellos también cuáles son las posibles rutas de llegada y de fuga de los delincuentes y cómo poder evaluar la presencia de los clientes en el interior que es de actitud sospechosa. Los cambistas siguen siendo noticia en diferentes distritos de la capital. Es por eso que nosotros siguiendo al detalle el plan cambista enviado por la subgerencia de seguridad ciudadana estamos estamos incentivando las charlas de capacitación en situ así como las entrevistas con los cambistas para organizarlos y evitar que sean objetos de hechos delictosos. La siguiente por favor. Estamos siguiendo al detalle todos los croquis y indicaciones que están en el plan cambista más de la siguiente por favor. Intervisión de resaltantes hallazgo de bicicleta el sereno motorizado González Parragués Carlos a la altura de la cuadra 14 de la avenida Benavides se encontró abandonado en una bicicleta después de una exhaustiva búsqueda se ubicó al propietario entregándosela en el local del área 3. Robo frustrado en su patrullaje el sereno motorizado Guisado Vargas Víctor observa la presencia sospechosa de un vehículo color plateado en el frontis del inmueble ubicado en la calle Los Rosales 167 a la presencia del sereno se dan a la fuga dos personas que suben al indicado vehículo y se retiran del lugar raudamente al llegar el sereno pudo observar que la chapa había sido violentada llegando a frustrar así el asalto. El sábado 7 de septiembre se produjo un incendio en la calle González Olaechea donde nuevamente se puso de manifiesto el trabajo en conjunto de la policía nacional los bomberos y serenazgo se contó con la presencia de nuestro señor alcalde y el gerente de seguridad ciudadana dando una muy buena imagen para lo que se refiere a los trabajos de defensa civil y de evacuación en este tipo de siniestros. La siguiente asistencia a ciudadano extranjero un ciudadano extranjero que montaba su bicicleta a la altura de intersección de Odicio con 10 cansecos perdió el control de su vehículo cayendo aparatosamente al piso quedando desmayado fue atendido por el sereno de servicio quien de inmediato coordinó con los paramédicos bomberos llegando al lugar para asistirlo y trasladarlo a la clínica al gol. La siguiente por favor. Hallazgo de cartera el sereno leaño con Dorpusa Eduardo en el parque Francisco la encuentra abandonada una cartera en su interior encontró celulares un celular una billetera con dinero y objetos personales identificada la propietaria Mónica Zambrano quedó agradecida por la gestión porque todo encontró conforme eso es todo señor alcalde bien muchas gracias no sé si hay alguna pregunta de algún miembro del comité si no hay preguntas lo vamos a relevar señor pinzas muchas gracias y ahora sí voy a pedir que pasemos al reconocimiento de las personas que han sido destacados y van a ser premiados o reconocidos inclusive veo que también hay algunos que han venido con sus familiares esto es algo muy especial siempre un reconocimiento tiene un valor adicional al trabajo que se viene realizando sin duda que nosotros no hacemos las cosas para buscar un reconocimiento pero como seres humanos creo que siempre hay que premiar al ser que hace una labor destacada bien vamos entonces a dar paso a la presión con el tulipán de oro reconocimiento al personal de la gerencia de seguridad ciudadana de la policía nacional del perú y del cuerpo general de bomberos voluntarios del perú con el tulipán de oro área 1 sereno John Sánchez Fernández y el sereno Santos Aldaña Pretel retención de sujeto por arrebato de cartera el 19 de julio a inmediaciones de la calle Federico Villarreal cuadra 1 sereno Sánchez Fernández John Dudikoff se percató del arrebato de la cartera a una persona de la tercera edad en la calle Inclán con pardo por dos sujetos a bordo de una moto lineal color plomo comunicó la central alerta Miraflores y se inició la persecución por distintas calles al llegar a la cuadra 1 de la calle Federico Villarreal la moto se despistó cayéndose el acompañante de la parte posterior de la moto siendo retenido por el sereno Saldaña Pretel Santos y Delfonso hasta la llegada del efectivo policial en su poder se encontró la cartera arrebatada fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores que el Gracias. Gracias. Felicitaciones. Sereno Virgilio Pérez Flores, retención del sujeto manipulando cajero automático. El 28 de julio del presente año, el sereno durante su patrullaje por la avenida Comandante Espinar 451, visualizó a dos personas en el interior de una cabina del BSP, observando que uno de ellos manipulaba la parte alta del cajero mientras otro lo cubría. Se solicitó apoyo a la central alerta Miraflores y con los serenos retuvieron a los sujetos que pretendían fugarse. Al llegar el personal policial, identificaron a los sujetos como ciudadanos búlgaros. Al revisar el interior de la cabina de la mencionada agencia, se encontró un dispositivo electrónico, videocámara, colocado en el borde superior del teclado del cajero. Ambas personas fueron puestas a disposición de la comisaría de Miraflores. Felicitaciones. Área 2, sereno Miguel Ángel Corzo Mori. El día jueves 20 de junio del presente año, a horas 19.30 aproximadamente, y encontrándose de servicio en el Parque Raimondi, se precató de una cartera olvidada en una de las bancas, procediendo a comunicar a la central alerta Miraflores. Revisado el contenido de la misma, se halló en su interior 200 nuevos soles, tarjetas varias, un celular, smartphone, Motorola. Posteriormente se hizo presente la propietaria indagando sobre su pertenencia extraviada, indicándole el sereno que la cartera había sido encontrada, procediéndose a la entrega con el pacto, correspondiente. Felicitaciones. Sereno, Erick Palomino Carvajal. El día 15 de agosto del presente año, del servicio en Diagonal Cuadra 1 y 2, en circunstancias que realizaba su patrullaje, se apersonó el encargado del establecimiento Calzamoda, ubicado en la avenida Diagonal 350, quien le manifestó que un sujeto de contextura delgada Tez Clara, 1,80m, vestido con casaca marrón, jeans y gorra de color negro, hurtó carteras dentro de dicho local, lograndose interceptar al delincuente en la avenida Diagonal con el cruce de la calle Las Pisas, quien dijo llamarse Carlos Moisés Ramírez Gastón, encontrándose en su poder cuatro carteras, dichos agraviados con el delincuente fueron trasladados a la comisaría de Miraflores para realizar la denuncia correspondiente. Felicitaciones. Área 3, Sereno Carlos González Parragués. El 21 de mayo del presente año, en circunstancias que el Sereno se dirigía por la avenida Benavides, fue abordado por la señora Peggy Segura Rubíos, manifestándole que acababa de ser víctima del arrebato de su celular marca Motorola, dándole las características del autor del ladrocinio, iniciando su inmediata búsqueda, llegando a ubicarlo en el interior del parque Luis Bustamante, interviniéndolo con el celular en su poder, procediendo a la intervención respectiva, identificando al intervenido con el nombre de Jimmy Santillán Ochoa, el mismo que fue conducido a la comisaría del sector. Felicitaciones. Serenos Oscar Pardo Figueroa y Alfredo Armas Aquino. El 19 de agosto del presente año, en la calle Benavides, cuadra 10, y con apoyo de la Policía Nacional del Perú, se capturó a tres delincuentes que en momentos habían fracturado la chapa de la puerta principal del domicilio, cito, en la avenida Benavides 1060, departamento 7. Al ser sorprendidos, se dan a la fuga por diferentes direcciones, siendo perseguidos y capturados dos féminas de la intersección de la avenida Benavides con Arias y un en la cuadra 1 de la calle Juan de la Fuente. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría de San Antonio. Felicitaciones. Central, alerta de flores. Operadora, Clara Eneke Yuen. El 19 de junio del presente año, a horas 12 y 30, se recibe una comunicación de un robo a transeúnte en el cruce de las calles Atahualpa con Enrique Palacios. Dicho ilícito, efectuado por una moto lineal con dos sujetos a bordo, la operadora, con la ayuda de las cámaras de videovigilancia, logró utilizar a la moto a la altura de Lóbalo Gutiérrez, efectuando el seguimiento hasta la captura de uno de los delincuentes. Felicitaciones. El principal del domicilio, cito en la avenida Benavides 1060, departamento 7. Al ser sorprendidos, se dan a la fuga por diferentes direcciones, siendo perseguidos y capturados dos féminas en la intersección de la avenida Benavides con Arias Aragüez. Y un tercer delincuente en la cuadra 1 de la calle Juan de la Fuente. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría de San Antonio. Felicitaciones. Por el mismo caso, reconocimiento al sudoficial técnico de segunda, Félix Huerta Palacios. Felicitaciones. Su doficial técnico de primera, Policía Nacional del Perú, Lorenzo Ormeño Castillo. El 4 de septiembre del presente año, a horas 9, después de un trabajo de inteligencia, se constituye a la cancha de los muertos en Chorrillos, con la finalidad de intervenir a una organización delictiva dedicada a cometer ilícitos penales en la modalidad de hurto agravado en los distritos de San Borja, San Isidro, Surco y Miraflores. Habiéndose recuperado una camioneta marca Nissan, la misma que con fecha 31 de agosto del presente año había sido hurtada en la jurisdicción de Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo. Felicitaciones. Felicitaciones. Compañía de Bomberos número 28, Miraflores. Brigadier CBP, Francisco Bastas Llanullo. Comandante ejemplar, con 52 años de servicio a la comunidad, dirigió la compañía entre los años 1981 y 1985. Asistió a innumerables emergencias, como por ejemplo Tarata, dirigiendo el rescate con la unidad escala 28, demostrando siempre su valor, disciplina y amor al Perú. Los bomberos miraflorinos se sienten orgullosos de tener al comandante Bastas. El segundo jefe de la compañía Miraflores número 28, le está imponiendo el tulipán de oro, que es el hijo del reconocido. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, continuará con la sesión. Bien, como quiera que hemos ya pasado el término que nosotros nos hemos autoimpuesto, solamente un comentario final. Hoy, como hemos podido ver, hemos premiado a un grupo de serenos, a un grupo de policías, a un bombero que tiene además una trayectoria larga, simbólicamente su hijo, que también es parte de la compañía de bomberos 28, ha sido quien le ha impuesto el tulipán de oro. Y un tema destacable también es que por primera vez premiamos a una dama en lo que va de estas premiaciones de esta gestión. En consecuencia, creo que tenemos un grupo bastante plural y no solo es un grupo plural, sino es un grupo que ha destacado por sus labores y eso es algo que nos llena, por un lado, de orgullo, pero por otro lado, de compromiso para seguir trabajando por la comunidad miraflorina. Ya sabemos que tenemos una serie de actividades este fin de semana que se han venido coordinando. Hay actividades relacionadas con los Juegos de la Juventud organizados por el Comité Olímpico Peruano. Hay muchas delegaciones y no todas que están hospedadas aquí en el Distrito de Miraflores. Pediría que haya un especial cuidado en ese aspecto. Tenemos las actividades Renovate con Miraflores, caminatas organizadas este fin de semana en el parque, en la zona del Malecón, mejor dicho, que también hay que ponerles un control. Y las actividades que de suyo se dan en el Distrito día a día. Entonces, por favor, muchísima atención, mucho trabajo. Y sobre todo, muchas gracias por su gran trabajo que nos está llevando a lugares muy importantes de excelencia, diría yo, en cuanto a este flagelo de la inseguridad ciudadana. Hasta el próximo.